La historia del encuentro es verdadera, que pasó en el convento de la alegría. Allí nos vivimos en Cantoceboa, que en el toripecaya pasan los días. Contemos para la calle, hacemos dulce, ranciamos y a favor damos su ropa. Como quiere que no haya para ventale, si tu trabajo no tenemos a si nosotras. Un regalo del cielo, a este viejo convento, a la buena vida, niños de poca hasta los cinturones. Que avanzaron los años, niña que falta miedo, que avanzaron los años y ayer y niños cantaron por ellos. Vendedora de cola, vendedora de sueño, es donde la niña canta María y el vencivero. Vendedora de cola, vendedora de sueño, es donde la niña canta María y el vencivero. Es el convento de la alegría, vengo a cantarte este pasol基本 sinvatía. Vengo a decirte cuánto te quiero, de aquí lo peaste, novia bonita de mi anhelo. Con este grupo de veteranos, bueno amigo, sí rico, pero antiguo, que no se puede faltar. Porque te juro, quiero a yo y yo de negro, si se canta con el alma, para mí sobra todo lo demás. Vizcaí, vizcaí, chiquito, ricochito, dinero, buen tiendaza de plata, que va a quitarle el sombrero, de uno tesoro mío, que aquí siempre lo tendrá. Porque alcanzas a ti, tiras un hogar Y fuerzas para seguir adelante Con el amante que a mí me parió ¡Ay, Señor, Señor! En esta vecina tierra con tal ¡Todo al revés!